Acá encontré la tranquilidad, o sea, una persona que como yo digo, saca lo mejor de mí. Eso también de estoy con él, no me interesa a nadie más, no miro a nadie más, no necesito como sentirme segura por ahí en otro lugar. Él me da como esa protección y compañero y además me ama sanamente, me ama bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.